Música Estamos en la apertura de Verazategui Construye, en el complejo de Vincenzo de Verazategui. Se va a realizar hasta el domingo 8 de mayo, de 14 a 21 horas, con entrada libre y gratuita. En esta exposición uno lo que va a poder es hablar con un arquitecto, va a poder hablar con un agrimensor, va a poder consultar sobre distintos elementos a la hora de emprender una construcción y también necesidades técnicas a la hora de una vivienda sustentable. Hacemos especial énfasis en el tema de los paneles solares. Hoy con el aumento de las tarifas y demás, el ahorro de energía se ha transformado en algo que es de vital importancia hacerlo. Es una exposición que tiene como por objetivo mostrar lo que Verazategui apuesta, que es a la construcción y a que los vecinos puedan acceder a los mejores materiales para sus hogares. La importancia de esto para los ciudadanos de Verazategui es que pueden descubrir nuevos sistemas constructivos, nuevas técnicas, nuevos materiales y eso hace un aporte a toda esa gente que está realizando su edificación. Es muy importante que el municipio nos permita participar en estas exposiciones porque es el contacto de nuestros alumnos con los primeros clientes y los chicos que están muy incentivados, esperan año a año que se haga esta exposición y participar. Hay mucha variedad, más que nada más allá de arquitectura no es solo de construcción sino de detalles, también hay pinturas, hay construcción, hay corralones. Tiene cosas nuevas y buenas que son prácticas para una casa. La familia puede obtener interesantes propuestas, opciones para la vivienda que quisieran construir. El doctor Patricio Mussi constantemente está trabajando con nosotros a la par y gracias a ello hoy es la cuarta exposición que se puede ver. En el día de hoy tenemos el estreno de la obra que se llama Orgullosa, de llamarme Julieta en particular, que es una obra que recupera y pone en valor la figura de una vecina, de Vera Satelli, que fue Julieta Lanteri, que fue feminista, luchó incansable por las cuestiones de género. Y tiene muchos objetivos, principalmente es poder humanizar un personaje histórico, no es cierto que no solamente vivió en Buenos Aires sino que vivió a la vuelta de la esquina en particular, y sobre todo poder resignificar la figura de su lucha particularmente, sobre todo para el público, entre niños y adolescentes, para que puedan entender justamente que la historia es construcción social, no solamente es un individuo sino que es una forma colectiva, y poder asociar justamente esa figura con lo local, esa idea y vuelta, permanentemente. Bueno, hoy vimos lo que sería la BAM Premier de la prueba piloto de Orgullosa de llamarme Julieta, que es una obra de títeres para niños aproximadamente entre 6 y 15 años. Y primero hice la obra de César Bustillo, y ahora, por pedido del director Leonardo Casado, me encomendó hacer la obra de Julieta. Este es el Polideportivo número 2 de Berazategui, que se llama Héroes de Malvinas, en el barrio Primavera. Están convocadas las instituciones del barrio. La reunión tiene como objetivo tomar unos mates, compartir una tarde. Semanalmente lo hacemos solo los integrantes de la comisión. Hoy está abierta el barrio, digamos que las diferentes instituciones invitan a vecinos que participan en la institución. También están los dos clubes de fútbol, Primavera y Malvinas. Y lo que tiene en particular es que tenemos la visita del doctor Juan José Bustillo, es decir, que no hay una reunión semanal más, así que estamos un poco producidos y con una mateada más importante, porque si bien él tiene por costumbre visitar las instituciones, no lo tenemos todos los días en el barrio. Preparamos una sorpresa para él, porque van a estar acompañándonos los veteranos de Malvinas, de Berazategui, e inclusive veteranos que viajaron con el doctor Musi a Malvinas, porque es el nombre de nuestro polideportivo. Cuando el doctor Musi viajó a Malvinas, llevó una placa de esta institución. Entonces tenemos una réplica que va a quedar en la pared interna del polideportivo y esa réplica de la placa que el doctor Musi dejara en Malvinas. Y por otro lado, una sorpresa podríamos decir para el doctor, porque este lugar donde nos encontramos reunidos, el Zoom, porque afuera están las canchas, los vestuarios, la cocina, las carrillas, las distintas dependencias del polideportivo, que es muy lindo, por cierto. Este Zoom, este lugar donde nos encontramos, a partir de hoy va a llevar el nombre del doctor Musi. Así es que va a ser el polideportivo número 2, del barrio Primavera, héroes de Malvinas, y el Zoom, Juan José Musi. Las mujeres de acá del polideportivo se esforzaron, cocinaron, prepararon algo rico para acasajarlos a todos. Es un barrio malvinero, digamos, porque la sociedad fomenta se llama Isla Malvinas, el club de fútbol Islas Malvinas, y el polideportivo se llama Islas Malvinas. Por lo tanto es un barrio malvinero, y es nuestro pequeño acasajua a semejantes personas, que son la verdad que nuestros seres, que son esos verdaderos los que volvieron. Así que todo lo que hagamos es poco, venimos a que nos aclaren los huevos del doctor, que nos dé un poco de cátedra de lo que él sale a hablar por los barrios. Así que bienvenido a la charla de él, y nos atendamos un poco más. La satisfacción, creo que de todos los veteranos, sería que el gobierno, no importa quien fuere, diera un pequeño homenaje a todos los veteranos. Acá en Berzategui siempre, siempre con el doctor, la verdad que lo apreciamos mucho por eso, porque es bastante malvinero, es más, fue a Malvinas, tenemos el cementerio de Darwin, tenemos la plaza, con el nombre de Malvinas, tenemos varias cosas que nos requieren, es decir, ser veteranos y ser de Berroteía. Nosotros queremos también rendir otro homenaje más a quienes ofrecieron su vida por nosotros. El 10 de junio inauguramos formalmente la réplica del cementerio de Darwin, de nuestro cementerio. Es decir, hacemos un cementerio chiquito, parecido al que vimos nosotros allá en Malvinas, que va a estar dentro de nuestro cementerio, ya está la ordenanza que te entrega a las tierras, y lo más importante, va a ser el único, el de Berazategui va a ser el congreso. el 10 y el 10 y el 9 El domingo 15 de mayo, a las 8.30 horas, en la Estancia San Juan del Parque Pereira, Maratón 42K, Selva Marginal, Teberazategui, individual y postas, 15 kilómetros de estancia alternativa, 5 kilómetros prueba aeróbica. Corre en la Selva Marginal más austral del mundo. No te la podés perder. Información e inscripciones hasta el 11 de mayo en www.atletasporatletas.com.ar Organiza Atletas por Atletas. Auspicia Municipalidad de Berazategui. Combustibles Trivi, con toda la fuerza de Petrobras. Cumplimos 20 años y le brindamos cada día más y mejores servicios. Los esperamos con nuestra acostumbrada calidad en combustibles líquidos, el GNC más rendidor. Engrase, lavado a vapor, automercado y café. Cargue combustibles Trivi y Ponga Primera. Avenida Mitre y 5 Berazategui. Teléfono 4256-2941. Agua de mesa envasada MUL. Agua pura, fresca, natural. Entrega a domicilio sin cargo. Pídala ya al 4223-4454 o 4215-5739. Disfrútela en su hogar, en su empresa, en la escuela, en un centro sanitario, en todos lados. Agua MUL. Agua de mesa envasada. Agua natural para todos los hogares. Recuerde, 4223-4454-4215-5739. Para construir, ampliar o modernizar su casa, usted tiene un aliado formidable. Corralón Fava. Más de 50 años al servicio de la comunidad. Con los mejores precios y calidad de toda la región. Próximamente, hormigón elaborado. Encuentre en Fava todo lo necesario para su casa. Tenemos tarjetas de crédito. No deje de consultarnos. Avenida Eva Perón, 2550 en Ranelac. Teléfonos 4258-8408 y 4258-2476. El 1. Los trabajos fueron a abrir el Critical Roves. Está afuera. Estamos teniendo un strikes paraäftirla. Y nos ha impedido elamiento es financiero. Ahora es un gráfico de la zona. Los trabajos fueron a abrir el agua, Shin purpose. Deja un milloncados. Que no se puede salir al centro. Gracias. 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 El viernes 20 de mayo se presenta el gran cantautor, compositor, poeta, escritor uruguayo, Leo Maslía. Es un artista que tiene un público muy particular, que viene gente de todos lados a verlo. De hecho, siempre al final de los recitales vende los discos y los libros y siempre se vende todo. Es un artista muy singular, es irónico, es humorista, así que va a estar muy bueno. Y aparte, hay un detalle en ese concierto. Leo me invitó a parte del concierto a tocar junto con él. Se llama Festival Diango porque es en homenaje a Diango Reinhardt, que brilló durante la década del 30 en Europa. Él tocaba con tres dedos, era un virtuoso de la guitarra, y desarrolló un estilo, inventó un estilo de jazz que se llama precisamente Gypsy Jazz o Jazz Gitano, que generalmente se toca con guitarras, con trabajo y violín. Prácticamente en 15 días, tres conciertos muy importantes. Así que estamos muy orgullosos de seguir difundiendo la actividad cultural y musical contra el viento y marea. La orquesta hace desde música clásica a música popular. De hecho, el solista, que es Nahuel Penisi, va a hacer obras de rock nacional y de folclore, junto con la orquesta. Es un mes que va a tener una propuesta musical muy fuerte, obviamente vinculada a la propuesta que siempre trae la Secretaría de Cultura, y donde la Escuela de Música forma parte fundamental de la agenda. Así que vamos a tener un mes con muchos espectáculos. Vamos a tener, para mediados de mes, la presentación del nuevo disco de Lucía Ceresani, nuestra cantante surera, que va a estar presentando su nuevo material en el Auditorio del Centro Cultural Rigoló. Ha estado en el ciclo de verano, ha estado en el Auditorio, ha estado en la Muestra Nueva Educativa. Nos ha acompañado en diferentes actividades, que también se va a estar presentando en el Auditorio. Vamos a hacer sede del Festival de Jazz Diango de Argentina. Es un festival que se viene haciendo ya más de 10 años. Es un festival que reúne a los intérpretes de jazz gitanos más importantes que tiene la Argentina. Esas son todas propuestas que son con entradas, con entradas anticipadas, que ya están a la venta, y que aquel que quiera adquirirlas pueda acercarse al Complejo Municipal El Patio, que está ubicado en la calle 149, entre 15 y 15A. De las 9 de la mañana a las 20 horas puede adquirir la entrada. Son entradas populares y todas las entradas tienen descuento con la Cédula de Identidad Ciudadana. Cerrando el mes de mayo y como actividad destacada, tenemos la presencia de la Banda Sinfónica de Ciegos, Pascual Grisolía, que ya ha estado en otras oportunidades en la ciudad, que se va a estar presentando en el Centro de Actividades Roberto de Vincenzo. Y que la entrada va a ser gratuita, va a ser un concierto donde va a traer de artista invitado al guitarrista Nahuel Penisi, que es vecino de acá de Varela, y que viene actuando en varias oportunidades con la Banda Sinfónica de Ciegos. Y que bueno, para nosotros es un placer tenerla de nuevo en nuestra ciudad, es una banda que tiene muchísima trayectoria. El domingo 15 de mayo, a las 8.30 horas, en la distancia San Juan del Parque Pereira, Maratón 42K, Selva Marginal, Teberazategui, Individual y Postas, 15 kilómetros de distancia alternativa, 5 kilómetros prueba aeróbica. Corre en la selva marginal más austral del mundo. No te la podés perder. Información e inscripciones hasta el 11 de mayo en www.atletasporatletas.com.ar Organiza Atletas por Atletas. Auspicia Municipalidad de Berazategui.